A bailar Y seguimos bailando Cumbia El sabor El mariachi Eso es lo bueno, bueno, bueno Y la cumbia se acaba Muchas gracias amigos, muy amables Muy amables, de verdad, gracias Oye, vamos con eso de este paseito Tus besos son de caramelo, dice De caramelo o de fresa, eh De caramelo, de caramelo, ah no, de caramelos Todo el mundo a la pista, a bailar Tus besos Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con yo Tus besos son toda mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son, son como caramelo De caramelo Tus besos son, son como caramelo Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar el mundo Tus besos son toda mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con yo Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con yo Tus besos son toda mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son como caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con yo Tus besos son como cariño Tus besos son como caramelo Tus besos son como caramelo Te penores ¡Muchísimas gracias!